Hola, hola mi corazón precioso, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Para personas que necesitan urgentemente dormir o que sufren de grande, grande y fuerte insomnia y que necesitan dormir desesperadamente entre tantas cosas yo soy una de ellas de hecho yo conocí el ASMR precisamente gracias a mis grandes problemas para dormir y sobre todo a mi gran problema de permanecer dormida, entonces esto prácticamente va a ser un video super relajante, una atención personal super extrema para hacerte dormir sí o sí he traído varios sonidos que te van a hacer dormir sí o sí, like si te hago dormir o antes de que te duermas porque ya tú sabes que acá en el canal de Sasha te invito a dormir muy bien, yo pago suscríbete y activa la campanita si aún no lo estás y si estás suscrito pues gracias por pertenecer a esta gran familia ahora he traído varios trickers de los más amados del canal inicio poniéndome mis guantes blancos que ustedes adoran y los entiendo a mi también me encanta el sonido de los guantes y los guantes y los guantes y los guantes sonidos de los guantes Como pueden ver, la parte negativa de haber uñitas largas es precisamente esta Que para hacer ciertas cosas prácticas y tardas un poquito más Seguramente las nenas o nines con uñas largas me entenderán A la cuenta regresiva de 10 vas a cerrar tus ojos Una vez cerrado los ojos, no podrás abrirlos Vas a sentir las pestañas pegadas y los párpados pesados Te vas a concentrar en mi voz, exclusivamente en mi voz Y te vas a quedar dormido, 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 dormido Dormido, dormido, dormido Comencemos con 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 Cierra tus ojos 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 23 24 25 25 26 27 28 28 29 29 30 30 ensala pon tu mente en blanco y te sientes relajado te sientes relajado mueve los dedos de tus manos siente como están pesados están pesados los dedos de tus manos sientes el cuerpo pesado pesado prueba a mover tus pies los dedos de tus pies si no puedes estás totalmente relajado tienes el cuerpo atormecido y lo sientes pesado y estás durmiendo y estás durmiendo estás durmiendo tienes las pestañas pesadas y no logras abrir tus ojos estás durmiendo estás durmiendo te estás relajando relajando tu cuerpo está muy relajado tan relajado y no puedes moverlo y está dormido tu cuerpo está dormido como tu seri tu seri está dormido 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 a continuación vas a relajarte y a concentrarte solo en los sonidos sentiendo sentiendo muchas cosquillas muchas cosquillas en tu nuca y en tu espalda concéntrate en el hormigueo que te produce vipos y los triggers sientes mucho hormigueo sientes mucho hormigueo por el cuerpo sientes como corriente que pasa por tu espalda de tu boca corriente, corriente hormigueo, hormigueo, hormigueo o como le gustamos llamarlo sientes mucho hormigueo 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 estoy tocando una cajita una cajita que ustedes aman mucho que he usado que he usado en varios videos viejitos viejitos del canal y cada vez que lo usaba siempre ha tenido mucho éxito en hacerlos dormir y en hacerlos sentir casquillitas vamos a ver si esta vez tenemos la misma suerte si negro que es que es m tales nature que es cerrarla, abrirla y cerrarla 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta Me encanta No, no es un zapato Es una cartuchera En forma de zapato Aquí tenemos el cierre No, no es un zapato 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 ¡Gracias! 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 Me quedó el glitter de la cartuchera en las manos No sé si se ve como cae Ah no, es cierto tú tienes los ojos cerrados y no puedes abrirlos hasta que yo te lo diga porque tú estás durmiendo inevitablemente y mientras tanto yo aprovecho para usar estas bolitas de gel para calentar tu espalda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok mi corazón, este ha sido el video de hoy, te dejo con los ojitos cerrados para que tuir más profundamente toda la noche Espero que te hayas relajado y sobre todo hayas eliminado de raíz cualquier insomnio o malestar que no te dejara dormir Y nos vemos en un próximo video de ASMR para ti, para ti, para ti, para ti Un beso grande ¡Chao, chao!